Tú dices que no, que alucino que son cosas mías Dices que no soy la misma, que con el tiempo he cambiado Y juras que soy experta, en convertir blanco en negro Verdades y mentiras, dices que tú no has cambiado, que soy la que imagina Pero no, pero no mi amor, quizá lo nieguen tus ojos Quizá me mienta tu voz, pero ese beso lo dijo todo Me dijo que alguien más enamorado, que ya no me amas, que todo acabó Pero ese beso lo dijo todo Te ayudan a mentirme tus palabras, tu mente se esfuerza en disimular Pero tu boca te traicionó No, no No pides perdón Te aferras a que son doterías Insistes en que no, que estoy alucinando Y juras que no te veo Cuando te atinglan los dedos, cada vez que me acaricias Pero te cuesta tanto decir que eres mío Pero no, pero no, pero no mi amor, quizá lo nieguen tus ojos Quizá me mienta tu voz, pero ese beso Lo dijo todo Me dijo que alguien más enamorado, que ya no me amas, que todo acabó Pero ese beso Pero ese beso lo dijo todo Te ayudan a mentirme tus palabras, tu mente se esfuerza en disimular Pero tu boca te traicionó Y ya no queda nada, ni tus manos, ni en tu cuerpo Ese amor que nos unió a los dos No tienes que fingir Pero ese beso lo dijo todo Pero ese beso lo dijo todo Te ayudan a mentirme tus palabras, tu mente se esfuerza en disimular Pero tu boca te traicionó Pero tu boca me traicionó Cuando me preguntan si yo estoy en una relación Es complicado No sé qué decirles No sé qué decirles Si somos amigos, novios, qué sé yo Tú dime qué hago El problema es que después de tantos besos que te di Todo es distinto Metí el corazón Metí el corazón Y ahora estúpidamente no puedo salir Desde el laberinto Es complicado Cuando uno de los dos Es el que se enamora El que no ama El que no ama Solo busca diversión Y el otro es el que llora Es complicado Arrancar del corazón A quien tú más adoras ¿Cómo te puede ilusionar ¿Cómo te puede ilusionar y lastimar Una misma persona? Es complicado No sentir todo este amor Te juro que no hay forma Es complicado Cuando uno de los dos Es el que se enamora Es el que se enamora El que no ama Solo busca diversión Y el otro es el que llora Es complicado Arrancar del corazón A quien tú más adoras ¿Cómo te puede ilusionar y lastimar Una misma persona? Es complicado No sentir todo este amor Te juro que no hay forma No me arrepiento No me arrepiento Por haber sido una aventura Pasajera De tu tonto experimento No fue mi culpa Haberle dado el corazón A quien no tiene sentimientos Y me perdí Creyendo en ti No me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento La soledad también es buena compañía Y nunca le he tenido miedo Y nunca le he tenido miedo Y nunca le he tenido miedo Y tampoco me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento No me cortas las alas Y no me arrepiento de dar Lo mejor que tenía Te juro que voy a olvidarte Aunque sea en otra vida No me arrepiento No será fácil levantarme Pero no seré la víctima del cuento Y si algún día te das cuenta de tu error Esa es decisión del tiempo Hoy decidí dejarte ir Y no me arrepiento de dar Y quedarme sin nada Si bien me lograste engañar No me cortas las alas Y no me arrepiento de dar Lo mejor que tenía Te juro que voy a olvidarte Aunque sea en otra vida ¿Cómo fue? No recuerdo muy bien cómo fue Solo sé que no pude escoger Ya tenía marcado el camino Me lancé al vacío Y quitaste la red Pero el golpe me hizo entender Que tus sueños no eran los míos ¿Qué más da? Si mis lágrimas no te afectaron Si las reglas del juego cambiaron Nunca tuve una oportunidad Pero pude seguir Y aguantar la tristeza De verte partir Intentando olvidar Lo que un día sentí Me cansé de llorar Pero pude enterrar el pasado Y tuve el valor de seguir Sin tus labios Que un día me hicieron sufrir Si tus ojos mentían Tal vez no lo vi Una vez me dolió tu traición Pero ahora no tanto Ya no te preocupes Por mí Por mí Por mí Al final Como a todo el que quiere volar Solo pude dejarte escapar Sin saber en verdad Los motivos ¿Qué más da? Si mis lágrimas no te afectaron Si mis lágrimas no te afectaron Si las reglas del juego cambiaron Nunca tuve una oportunidad Pero pude seguir Y aguantar la tristeza De verte partir Intentando olvidar Intentando olvidar Lo que un día sentí Me cansé de llorar Pero pude enterrar el pasado Y tuve el valor de seguir Sin tus labios Que un día me hicieron sufrir Si tus ojos mentían Tal vez no lo vi Una vez me dolió tu traición Pero ahora no tanto Ya no te preocupes por mí Al final Al final Al final He dejado Todo Todo atrás Pero pude seguir Y aguantar la tristeza De verte partir Y tuve el valor de seguir Y tuve el valor de seguir Sin tus labios Que un día me hicieron sufrir Si tus ojos mentían Tal vez no lo vi Una vez me dolió tu traición Pero ahora no tanto Ya no te preocupes por mí 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 Me hubiera encantado decirte de frente Viéndote a los ojos, cómo me dueles Pero la distancia desgraciadamente Acaba con un todo, como tantas veces La última noche no fuiste el de siempre Me entraje a un extraño, eras diferente Le diste frente a un brazillo tan fuerte Amarte a tus tiempos, no fue suficiente Tengo que aceptar que contigo perdí Dejémoslo así, mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así, ya todo ha pasado Más sola que nunca no puedo mentir Tengo el alma en pedazos Yo sé que no puede ser todo por mí Dejémoslo así Me hubiera encantado quedarme contigo Me prefiero sola Te lo he decidido Y todo lo bello que juntos vivimos Lo guardo en silencio Sigue tu camino Tengo que aceptar que contigo perdí Dejémoslo así, mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así, ya todo ha pasado Más sola que nunca no puedo mentir Tengo el alma en pedazos Dejémoslo así, mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así, ya todo ha pasado Más sola que nunca no puedo mentir Tengo el alma en pedazos Yo sé que no puede ser todo por mí Dejémoslo así Dejémoslo así Espero que esta noche haya personas de mi generación De nuestra generación Que se sepan este gran tema que se llama Sin Él Venga Sin Él Se ha acabado el camino y ahora no sé a dónde ir Y atrás siento que la tristeza se acerca y me empieza a seguir Hoy sé Que mi vida no era tan mía, también era de él Y mi orgullo se empieza a caer Y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca podré No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin Él no la puedo entender Hoy sé que lo amo, pero se fue Hoy sé que lo amo, pero se fue Lo dejé perdido Y hoy no sé vivir Sin Él no sé vivir Sin Él no quiero esta vida, no sé qué hacer No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin Él no quiero esta vida, no sé qué hacer Lo dejé perdido Lo dejé perdido Y hoy no sé vivir Sin Él Sin Él Esa llama que quise apagar Esa llama que quise apagar y que nunca podré No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin Él Sin Él no la puedo entender Hoy sé que lo amo, pero se fue Lo dejé perdido Y hoy no sé vivir Sin Él Sin Él No quiero esta vida, no sé qué hacer No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin Él no la puedo entender Hoy sé que lo amo, pero se fue Lo dejé perdido Y hoy no sé vivir Sin Él Sin Él Muchas gracias Muchas gracias Yo te creí Cada mentira, cada historia, cada cuento Cuando decías hay que darle tiempo al tiempo Mi amor estuvo siempre dispuesto Yo no sabía Yo no sabía Que tú jamás podrías amar como yo puedo Mi corazón ya tiene un daño irreparable Irreversible Oye, ese acero Todo lo que necesito es verte partir Pero lo juro Ya no me puedes ni tu cara Estoy blindada Ya no me vas a envenenar con tu mirada De mis pedazos me logré reconstruir Pero lo juro Ya no regreso Fue la última llamada Tu amor fue todo Tu amor fue todo pero va a volverse en nada Hasta saber lo que se siente estar sin mí Completamente blindada Para ti Y con las ganas Que yo tenía de una vida a tu lado Guardé mis sueños y mis alas con un candado Lo que te quise Lo que te quise Fue demasiado Todo lo que necesito Es verte partir Pero lo juro Ya no me puedes ni tu cara Estoy blindada Ya no me vas a envenenar con tu mirada De mis pedazos De mis pedazos me logré reconstruir Pero lo juro Ya no regreso Fue la última llamada Tu amor fue todo pero va a volverse en nada Vas a saber lo que se siente estar sin mí Pero lo juro Ya no me puedes ni tu cara Estoy blindada Ya no me vas a envenenar con tu mirada De mis pedazos me logré reconstruir Pero lo juro Completamente blindada Para ti Completamente blindada Para ti Para ti Me hubiera encantado decirte de frente Viéndote a los ojos Como me dueles Como me dueles Pero la distancia desgraciadamente Acaba con todo Como tantas veces La última noche no fuiste el de siempre Me entregué Me entregué un extraño Que en tus brazos Que en tus brazos estuve Tan enamorada Dejémoslo así Me hubiera encantado Quedarme contigo Quedarme contigo Mantente alejar Quedarme contigo Quedarme contigo Quedarme contigo Quedarme contigo Que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así, ya todo ha pasado No es hora que nunca, no puedo mentir Tengo el alma en pedazos Yo sé que no puede ser todo por mí Dejémoslo así Dejémoslo así En una de esas Yo te enciendo todas las estrellas Apagadas Y te llevo a un mundo donde no te dola nada Ni las mentiras Ni las miradas En una de esas Nos arriesgamos y saltemos juntos al vacío Te he puesto por tu corazón que siempre ha sido mío Yo me la juego No me da frío En una de esas Puedo ser yo el gran amor por el que besas Ese boleto ganador por el que sueñas Hoy es el día Puedes saberlo si tú me besas En una de esas Soy el incendio que tu cuerpo está esperando Yo pongo el fuego Tú me dices ¿Cómo y cuándo? ¿Cómo y cuándo? En una de esas Ya nos estamos Enamorados En una de esas Hacemos nuestro al paraíso en un Colpe de suerte Colpe de suerte Escaparemos donde no nos halle Ni la muerte Dame luz verde Para quererte En una de esas En una de esas Puedo ser yo el gran amor por el que besas Ese boleto ganador por el que sueñas Hoy es el día Puedes saberlo si tú me besas En una de esas Soy el incendio que tu cuerpo está esperando Yo pongo el fuego Tú me dices ¿Cómo y cuándo? En una de esas Ya nos estamos Enamorados Disculpame Por suponerte especial Por creer que eras más alto que la luna Viví en una jaula de cristal Pero hoy quiero volar Como ninguna Atiéndeme Atiéndeme No quieras darme explicación Yo dejé que ocurriera la aventura Perdóname por darte el corazón Mi única intención Era ser tuya Cuanto antes Cuanto antes Confundir lo más valioso que tenía Fue mi error Mi fantasía Pretender que francamente me querías Fue mi error Fue mi error Mi fantasía Confundir amor total Con cobardía Atiéndeme No quieras darme explicación Yo dejé que ocurriera la aventura Perdóname por darte el corazón Mi única intención Era ser tuya Cuanto antes Vete por favor Se te hace tarde Adiós Fue mi error Fue mi error Mi fantasía A voz de un perdedor Así es la vida Fue mi error Mi fantasía Compartir lo más valioso Que tenía Fue mi error Mi fantasía Pretender que francamente me querías Fue mi error Fue mi error Mi fantasía Confundir amor total Con cobardía Es culpa Es culpa Mi amante Mi amante amigo Tú que me ayudas Cada día A levantarme Tú que me haces Esta vida Soportable Sé que vas a sufrir Sé que vas a sufrir Sé que vas a sufrir Cuando en tus brazos Yo te cuente Lo pasado Mi amante amigo Me he enamorado Como nunca te había dicho Y ya no puedo compartir Nada contigo Nada contigo Perdóname 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 Mi amante amigo Mi viejo profesor De tantas cosas Tan bellas Tan distintas Tan hermosas Perdóname Perdóname Mi loco amor Mi amante amigo Tú que me has hecho Ser feliz A cada instante Tú que adivinas Mis deseos Sin hablarme Sé que vas a sufrir Sé que vas a sufrir Cuando en tus brazos Cuando en tus brazos Yo te cuente Lo pasado Mi amante amigo Me he enamorado Como nunca te había dicho Y ya no puedo compartir Nada contigo Perdóname 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 Mi amante amigo Mi viejo profesor De tantas cosas Tan bellas Tan distintas Tan hermosas Perdóname 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 Mi loco amor Mi loco amor Perdóname Muchas gracias Entérate No es ninguna amiga La que noche y día Manda mil mensajes No me quedo sola Tengo compañía Si te vas de viaje Haces mal Si confías en mí Entérate Me aburrió tu boca Ya no me provocas Ni un pequeño incendio Y cuando te dije Que podía ser mala Iba muy en serio Hoy con otro Me río de ti Tú me obligaste A inventar un universo De mentiras A descalza Caminar por las espinas En su cama Te he cobrado Cada error Tú me obligaste Tú me obligaste Tus traiciones Me empujaron A sus brazos Me hiciste pedazos Que no te extrañe Si disfruto Tu dolor Prepárate Rezale a quien puedas Rezale a quien puedas Porque mi venganza Apenas ven pensando Que no me decías Que no me decías Que tus aventuras No eran para tanto Hoy tus celos Se burlan de ti Tú me obligaste A inventar Un universo De mentiras A descalza Caminar Por las espinas En su cama Te he cobrado Cada error Tú me obligaste Tus traiciones Me empujaron A sus brazos Me hiciste pedazos Que no te extrañe Si disfruto Tu dolor En su cama Te he cobrado Cada error Tú me obligaste Tus traiciones Me empujaron A sus brazos Me hiciste pedazos Que no te extrañe Si disfruto Tu dolor Me hubiera encantado Decirte de frente Viéndote a los ojos Cómo me dueles Pero la distancia Desgraciadamente Acaba con un todo Como tantas veces La última noche No fuiste el de siempre Me entraje a un extraño Eras diferente Me diste frente De un brazillo tan fuerte Amarte a los tiempos No fue suficiente Tengo que aceptar Que contigo perdí Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar Que en tus brazos Estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado Más sola que nunca No puedo mentir Tengo el alma en pedazos Yo sé que no puede ser Todo por mí Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así Sigue tu camino Sigue tu camino Tengo que aceptar Que contigo perdí Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar Que en tus brazos Estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado Ya todo ha pasado Más sola que nunca No puedo mentir Tengo el alma en pedazos Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así Tú dices que no Que alucino Que son cosas mías Dices que no soy la misma Que con el tiempo he cambiado Y juras que soy experta En convertir blanco en negro Verdades y mentiras Dices que tú no has cambiado Que soy la que imagina Pero no Pero no, mi amor Quizá lo nieguen tus ojos Quizá me mienta tu voz Pero ese beso Lo dijo todo Me dijo que alguien más te enamorado Que ya no me amas Que todo acabó Pero ese beso Pero ese beso Lo dijo todo Te ayudo a lamentirme Tus palabras Tu mente se esfuerza En disimular Pero tu boca Pero tu boca Te traicionó No, 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 no No pides perdón No pides perdón Te cerras a que son tonterías Insistas en que no Que estoy alucinando y juras que no te veo Cuando te atingan los dedos cada vez que me acaricias Pero te cuesta tanto decir que eres mío Pero no, pero no, quizá lo nieguen tus ojos Quizá me mienta tu voz, pero ese beso lo dijo todo Me dijo que alguien más enamorado, que ya no me amas, que todo acabó Pero ese beso lo dijo todo Te ayudan a mentirme tus palabras, tu mente se esfuerza en disimular Pero tu boca te atrae el yo no Y ya no queda nada, ni tus manos ni en tu cuerpo De ese amor que nos unió a los dos Tienes que fingir Pero ese beso lo dijo todo Pero ese beso lo dijo todo Te ayudan a mentirme tus palabras, tu mente se esfuerza en disimular Pero tu boca te traicionó Pero tu boca me traicionó No me arrepiento Por haber sido una aventura pasajera de tu tonto experimento No fue mi culpa haberle dado el corazón a quien no tiene sentimientos Y me perdí Y me perdí creyendo en ti No me arrepiento La soledad también es buena compañía y nunca le he tenido miedo Y si algún día te das cuenta de tu error Esa es decisión del tiempo Decidí dejarte ir Y no me arrepiento Y no me arrepiento De dar y quedarme sin nada Si bien me lograste engañar No me cortas las alas Y no me arrepiento De dar lo mejor que tenía Te juro que voy a olvidarte Te juro que voy a olvidarte Aunque sea en otra vida No me arrepiento No me arrepiento No será fácil levantarme Pero no Seré la víctima del cuento Y si algún día te das cuenta de tu error Esa es decisión del tiempo Hoy decidí Dejarte ir Y no me arrepiento Y no me arrepiento De dar y quedarme sin nada Si bien me lograste engañar No me cortas las alas Y no me arrepiento De dar lo mejor que tenía Te juro que voy a olvidarte Aunque sea en otra vida Uhhh 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 Mi corazón ya tiene un daño irreparable Irreversible, hoy es acero Todo lo que necesito es verte partir Pero lo juro, ya no me puedes ni tocar Estoy blindada, ya no me vas a envenenar Con tu mirada, de mis pedazos me logré reconstruir Pero lo juro, ya no regreso, fue la última llamada Tu amor fue todo, pero va a volverse nada Hasta saber lo que se siente estar sin mí Completamente blindada para ti Y con las ganas que yo tenía de una vida a tu lado Guardé mis sueños y mis alas con un candado Lo que te quince fue demasiado Todo lo que necesito es verte partir Pero lo juro, ya no me puedes ni tocar Estoy blindada, ya no me vas a envenenar Con tu mirada, de mis pedazos me logré reconstruir Pero lo juro, ya no regreso, fue la última llamada Tu amor fue todo, pero va a volverse nada Tu amor fue todo, pero va a volverse nada Vas a saber lo que se siente estar sin mí Pero lo juro, ya no regreso Pero lo juro, ya no me puedes ni tocar Estoy blindada, ya no me vas a envenenar Con tu mirada, de mis pedazos me logré reconstruir Construirnos, pero locura Completamente blindada para ti Completamente blindada para ti Disculpame por suponerte especial Por creer que eras más alto que la luna Viví en una jaula de cristal Pero hoy quiero volar como ninguna Atiéndeme, no quieras darme explicación Yo dejé que ocurriera la aventura Perdóname por darte el corazón Mi única intención Era ser tuya Cuanto antes Cuanto antes Vete por favor Se te hace tarde Adiós Fue mi error Fue mi error Mi fantasía Confundir amor total Con cobardía 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 Mi fantasía Con cobardía Con cobardía Con cobardía Con cobardía Es culpa mía Es culpa mía Con cobardía Viendo effort Con cobardía No Spotárate Verla Con cobardía Que todo No vas a cobardía Pero la década Con cobardía En angustí Acas los opinions o Diferente, me diste friandad de un vacío tan fuerte Amarte a destiempo no fue suficiente Tengo que aceptar que contigo perdí Dejémoslo así, mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así, ya todo ha pasado No es hora que nunca, no puedo mentir, tengo el alma en pedazos Yo sé que no puede ser todo por mí Dejémoslo así Me hubiera encantado quedarme contigo Me prefiero sola, ya lo he decidido Y todo lo bello que juntos vivimos Lo guardo en silencio, sigue tu camino Tengo que aceptar que contigo perdí Dejémoslo así, mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así Dejémoslo así, ya todo ha pasado No es hora que nunca, no puedo mentir, tengo el alma en pedazos Yo sé que no puede ser todo por mí Dejémoslo así Dejémoslo así Cuando me preguntan si yo estoy en una relación Es complicado Es complicado No sé qué decirle si somos amigos, novios, qué sé yo Tú dime qué hago El problema es que después de tantos besos que te di Todo es distinto Metí el corazón y ahora estúpidamente no puedo salir De este laberinto Es complicado Es complicado Cuando uno de los dos es el que se enamora El que no ama solo busca diversión Y el otro es el que llora Es complicado arrancar del corazón A quien tú más adoras ¿Cómo te puede ilusionar y lastimar Una misma persona Es complicado no sentir todo este amor Te juro que no hay forma Es complicado Es complicado cuando uno de los dos es el que se enamora El que no ama solo busca diversión Y el otro es el que llora Es complicado arrancar del corazón A quien tú más adorar ¿Cómo te puede ilusionar y lastimar una misma persona? Es complicado no sentir todo este amor Te juro que no hay forma Es complicado no sentir todo este amor 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video